Incendio afecta a la torre que está ubicada en Carlos Antunes con Providencia. Hasta el lugar ha llegado bomberos. Se vive una situación de pánico por parte de los moradores de estos departamentos. Pero vamos a escuchar el relato que hace nuestra corresponsal desde ese punto, Javiera León. Llegó bomberos acá. Ya evacuamos el edificio. Están embarradas a toda la gente de afuera. Estamos ubicados en Carlos Antunes con Providencia en este minuto en el edificio que está en la esquina de Carlos Antunes con Providencia. Y hay un incendio en el piso 17. Ya evacuaron el edificio, lo están evacuando y está presencia de bomberos acá. Que van por fuera. No, las escaleras de los bomberos. Creo que es en el piso 19. Es un piso más arriba donde yo vivo y es en la otra ala del edificio, la que da Providencia. No, las escaleras de los bomberos. No, las escaleras de los bomberos. Gracias.